El avestruz y el hombre tienen una relación peculiar. Mientras el avestruz es conocido por correr a altas velocidades y esconder la cabeza en la arena, el hombre lo admira por su fortaleza y elegancia. Aunque no son mascotas comunes, su presencia en granjas y zoológicos brinda una conexión única con la naturaleza.